Las autoridades tratan de establecer el homicidio que se registró la madrugada de este jueves en la vía que del municipio de Pelaya conduce al corregimiento San Roque, en donde fue hallado sin vida Jorge Enrique Vera Jaime de 56 años. Según la información preliminar de la Policía Nacional, el cadáver que fue hallado al interior del camión presenta herida por armas de fuego a la altura del tórax y una en el rostro. La víctima cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla con productos de la canasta familiar. Asimismo, las autoridades manifestaron que la carga no fue hurtada. Los móviles y autores de este hecho sangriento son materia de investigación. Compañeros del gremio transportador de carga en toda Colombia, Dios los bendiga. Muy triste, señores, muy triste en esta mañana despertarnos con esta trágica noticia. Un camionero más asesinado en Colombia por quitarle en un vehículo o una pertenencia o quizás una carga que, como siempre, no es ni de nosotros, señores. Y yo le digo a usted, amigo, camionero una vez más con un compañero más asesinado que hoy fue él y mañana puede ser cualquiera de nosotros en cualquier rincón de Colombia, pero más y sobre todo en la costa colombiana. Es increíble el abuso de los delincuentes de no tener piedad ni compasión con un camionero cuando llegan a robarse en un vehículo. Es increíble cómo no tienen el más mínimo reparo en accionar las armas y llegar es acabando con la vida de una persona que sale de su casita a hacer país. Miren qué triste esta historia, ir con su esposa al lado. Miren qué triste cómo los impactos de bala pasaron inclusive por la imagencita de la Virgen. Qué triste, señores, qué triste y qué doloroso ver nuestro gremio transportador de carga tan desunido, cayendo uno por uno como perros miserables en la carretera, acribillados por los delincuentes, cuando tenemos nuestro más grande poder en tan solamente cerrar el switch de las llaves y irnos a una inmovilización de vehículos de carga, señores, y detener nuestra marcha en protesta de tantos que han sido asesinados y los que vendrán, y los que siguen día tras día. Y no pasa nada, el país del sagrado corazón, qué injusta la humanidad en Colombia, qué injusto nuestro gremio con nosotros mismos, que no nos duele ni siquiera el compañero asesinado en carretera, atracado en carretera vilmente. Gracias por ver el video.